qué tal amigas y amigos de living tanuato seguimos por aquí recorriendo tequila vamos a dar una vuelta a la plaza claro que sí después de que ya llegamos de el tour ya éste nos enseñaron el proceso de cómo se hace el tequila pasamos por ahí también a los campos del tequila nos dieron una vuelta por lo que dicen que pues es la zona de pues ya de los tequilas de donde se hacen las las fábricas verdad las que no están en la peli en la periferia y pues aquí es lo que es el centro aquí vemos unos deliciosos este elotes asados cocidos verdurita verdad a ver platíquenos por aquí que podemos encontrar en tequila ahora sí que a esta hora en la noche que podemos encontrar por aquí en tequila en la noche aquí elotes asados de verduras con el ote en los envasitos asados los pitos preparados con queso crema mayonesa hay muchas cosas y me estaban platicando que ya casi es la fiesta que se pone muy bien la fiesta por aquí en tequila la tequila las fiestas patronales aquí los esperamos el otro es doña mari doña mari claro que sí pues vamos a hacer un pequeño recorrido por el centro de tequila este que será eso es una capilla vean aquí está una capilla parece que están en misa me llamó la atención eh porque este es que hay hay algo de gente hay alguna celebración y de este lado pues también está lo que es este otra capilla te parece que también están es en misa imagino que esta ha de ser la principal donde está la virgen de guadalupe quien es la patrona dice jose castellano saludos saludotes jose quien más nos está saludando hoy desde tequila por aquí si están en misa hay misa entonces pues vamos a respetar vamos a caminar de este lado jesse quintero hola dani desde chicago saludotes hasta chicago aquí hay puestos de comida podemos este disfrutar de los antojitos este tacos pero lo que veo son tacos también pozole tacos dorados enchiladas sopes me imagino que esto ha de ser como el mercadito las pizzas aquí este ropa su souvenirs el recuerdo para llevar algunas botellas alcanzó a ver este que son de tequila por allá más antojitos y ahorita vamos para las letras ahorita vamos para las letras dice nicole miranda me trae algo profe a mí y a vale y a dulce y a michelle y a gretel a todas saludos nicole ya estabas por aquí al pendiente saludos desde tequila jalisco o unas palomitas unas palomitas a ver por aquí hay cantaritos y por ahí en el turco nos estaban comentando que mientras este no tomáramos en la vía este pública podríamos estar disfrutando de algunos cantaritos pues me imagino que también por aquí son los cantaritos de el centro vean este 130 120 180 aquí 250 dependiendo pues el diseño y con el tequila que ustedes deseen que tal amiga hola como estas dice nicole miranda pero me lo traen a ver que alcanza ahorita de noche por aquí los tradicionales cantaritos también de tequila unos cantaritos si pero si se puede estar tomando aquí en la plaza los cantaritos si es que me estaban diciendo como que en la vía pública no o algo así pero si podemos entonces estar disfrutando si ah ok entonces por aquí pasen como se llaman estos cantaritos cantaritos los compadres cantaritos los compadres por ahí el saludote muchas gracias amiga y nada que le vaya bien gracias gracias vean que bonito decorado de este lado no traigo la luz por eso me veo como que un poco este oscuro pueblo mágico tequila portales del cielo brandon ya ir saludos del estado de méxico y si te leí e nicole luego me anda diciendo nicole que no la leo pero si jesse quintero hola dani desde chicago ya habíamos leído creo que si ese este saludito pues hola hola amigas saludos es entre semana y pues si está un poco más tranquilo el ambiente si estuviéramos haciendo este en vivo en fin de semana me imagino que esto estaría a reventar pero también es padre visitar los pueblos mágicos en pues entre semana no hay tanta gente brandon ya ir ya se viene la fiesta de vista hermosa en negrete michoacán así es ya casi ya casi nos vamos a la fiesta de vista hermosa está la fiesta de cieneguitas en tanuato la comunidad el municipio de tanuato comunidad de cieneguitas también vamos a ir por allá estaban diciendo que este los mejores días van a ser el 18 y el 19 por aquí pues las tradicionales botanas papas a la francesa salchipulpos algunas atracciones para los pequeños y esta es la plaza principal por aquí está el kiosco guía hernández saludos desde chicago gracias kevin guerrero me trae algo profe pues ya se mandan haciendo los encargos no sé si alcance este a comprar algo ahorita ya de noche pero saludos para todos mis alumnos que siempre están al pendiente de living tanuato y que hoy los saludo desde tequila jalisco mar y bracamontes un saludo dani gracias por el saludote aquí está alguna fonda una cafetería que se ve bien padre esta cafetería me gustan mucho las cafeterías entonces como que se ve que pues aquí puede venir uno a pasar un momento agradable y hay varios puestos de cantaritos alrededor aquí están las tradicionales letras ahorita les voy a mostrar jesse quintero ya vienen las fiestas de kiringuicharo para que vayas así es ya se acercan el 12 de diciembre son las fiestas de kiringuicharo kevin guerrero pero me trae algo eh profe si no les llevo café kevin si no por ahí les comparto café es que siempre llevo este café y se les antoja si no pues ahora sí este les comparto y vean aquí los cantaritos eh entonces alrededor de la plaza pues es lo tradicional esos cantaritos que tal amigo cómo estás pues aquí ando siendo un amigo invítalos a ver qué nos ofreces por aquí tengo cantaritos vampiros micheladas palomas rusas entonces se puede tomar aquí en la plaza si si lo tomas te multan si aquí es al revés es correcto yo dije pues hay muchos puestos no sé si a lo mejor aquí nada más en la plaza o también en las calles todo el pueblo puedes tomar estás donde hay ya sería el colmo que no si pues verdad pero es que uno como que viene mal acostumbrado de otros lugares que no se puede si si no pero aquí es todo lo contrario más o menos cuánto cuesta un cantarito amigo mira tengo desde 90 100 120 140 150 así va subiendo más el precio ok entonces como en otros pueblos que encontramos los puestos de tortas aquí son de cantaritos ahí está continuamos amigo césar césar gracias amigo césar mucho gusto que lo va bien gracias gracias ahí estamos entonces así es eh aquí encontramos ahora sí como dice nuestro buen amigo césar estamos donde hay ni modo de que no se pueda la tierra del tequila pues vamos a terminar esa transmisión en vivo les quería mostrar así este de rápido cómo se vive tequila de noche entre semana disfrutando de este ombliguito de semana aquí cantaritos la güera aquí vemos también este más cantaritos entonces prácticamente pues es así pues ya nos estamos despidiendo aquí andamos con daniel ven a ver daniel aquí andamos con daniel que vamos a transmitir su boda cuando ah sí el 6 de enero 6 de enero ya casi ya casi pues ya te quedan menos de dos meses menos un mes y medio como que no limpia el lente y se ve feo verdad si pues ahí estamos andamos disfrutando este los últimos días de soltero de daniel oye lo despedida gracias amigo tú tomas fotos a ver estoy haciendo una en vivo si diles algo ahí cuando vengan a tequila diles que tú les vas a tomar fotos cuando vengan a tequila visitan a los fotógrafos de tequila y me gustan a mí mi nombre es sebas compa sebas y cuánto cobra sebas por una foto lo que usted me gusta es el precio voluntario como la roca y la mujer es como la maribel guardia que nada más suma la panza y que saque la nalga y que alce la cara para arriba como la gaveta así para que no se dan otra papada aquí para que visiten muchos hogares de tequila nuestro pueblo mágico compa y quien deseó tomar fotos sebas lo solo aquí enseñándome ah entonces te dan el celular y tú les tomas la foto ah ok entonces pasen con sebas si y el fin de semana me imagino que está lleno esto si lleno viernes sábado y domingo es cuando está mucho más lleno y cuando son vacaciones si está más lleno todos los días y ahora que viene la fiesta pues más gente gracias amigo sebas pues aquí andamos ya nos despedimos este el saludo para guerrero gonzález mari saludos dice saludos primo saludos primo hasta de fe espero la invitación dice ya ven por ahí está la invitación si no se conecta en el en vivo que si pero que todo el invita no te se entere que daniel se casa griselda de moreno saludos soy desde tequila gracias no sé si haya buena recepción de señal me parece conexión lenta jaime aguilar hola saludos pues nos vamos a despedir aquí en las letras de tequila ya nos estamos este despidiendo hola hola peso pluma ¿ustedes todos toman foto? ¿sí? ¿sí? son tres ángulos panónicas para que quieran menos papás menos papás pasa más salga de que seguirse con el brujo si la voz no la paga la repito gratis los amo como la con la o sea todos ustedes y si hay mucha gente que les dice quítense a la gente ¿sí? sí y como cuántos sacan al día cuando es sábado y domingo yo saco que 700 800 a ver un sábado y un domingo yo se las tomo manden saludos ya casi nos vamos adiós nos vemos a ver pónganse ustedes ahí me dicen tequila pónganse ahí ¿cómo se acomodan? me no me traen de acá ¿cómo se acomodan ustedes ahí? a ver a ver acomodense a ver acomodense ahí en el tequila nos despedimos son los niños que les toman la foto se amontonan se pelean ellos se pelean por tomarles la foto Grisela de Moreno saluditos a Sebas muy simpático ¿así los acomodan? ¿sí? Navita Foya échale ganas amigo un abrazo fuerte cuídense mucho saludos Alex Nava también que nos está saludando pues nos vemos díganle adiós nos vemos saludos desde Tequila ahí está nos vemos que pasen bonita noche saludotes y gracias por ser parte de Living Tanuat